Hola a todo el mundo, estoy super contenta de estar aquí compartiendo un poquito más personal, un poquito más close con ustedes y hoy les pedí a todos mis seguidores de mi fanpage de Facebook, lo voy a poner aquí abajo para que le den like y lo busquen que me hicieran sus preguntas para que verdad sepan lo que está pasando conmigo, mi carrera, mis estudios y mi vida en general así que aquí tengo todas las preguntas, tengo aquí antes que se me caiga el bolígrafo, tengo lo que me preguntaron así que vamos a contestar, la primera, sientes que has tenido muchos cambios de imagen antes y después de ser cantante ¿Cómo te has sentido al respecto? ¿Algún momento has sentido que te has convertido en otra persona? Pues mira, sí siento que he tenido no muchos cambios de imagen pero sí un cambio bastante grande en el sentido de que verdad yo en la competencia comencé como una niña, tenía mi pelo rizo, no me había pintado tenía mis espejuelos, ahora mismo yo uso lentos de contacto, tenía mis brazers que todavía no había terminado el tratamiento pero acabé, da la casualidad, durante la misma competencia y fue un cambio bastante grande pero fue más o menos lo que se suponía que corriera el transcurso porque yo entré con apenas 16 años y ahora tengo 18 que no ha sido tanto tiempo ¿verdad? Pero ha sido el cambio que se suponía que tuviera ¿verdad? Me pintaron el pelo, todo eso, me quitaron, me puso los lentes me aprendí a maquillarme mejor pero no siento que fue un cambio de imagen o muchos cambios de imagen pero sí siento que fue algo grande lo que logró cambiarse y también aprendí a tomar conciencia más de lo que es hacer ejercicio de cuidarme mejor a mí misma y no, no me siento diferente porque lo que cambió básicamente fue el físico sí, no me siento como una persona distinta pero físicamente me veo diferente así que no, yo sigo siendo la misma de antes y todavía tengo la misma responsabilidad todavía así que seguimos más o menos igual Nuestra segunda pregunta es ¿estás grabando álbum nuevo o grabarás alguno pronto? Bueno, estoy ahora mismo en el proceso de elegir las canciones, comenzar a escribir mis propios temas lo que me da un poquito de pacho porque la gente dirá, Dios mío, pero si tú cantas 50.000 de personas y no te asustas créeme, esto es difícil me da, me da un poquito de cosa el comenzar a mostrarlo pero ya estoy perdiéndole el miedo así que ya me invito a les poder enseñar lo nuevo espero ya prontito poder decirles, verdad, alguna fecha específica Nuestra próxima pregunta es ¿para llegar a tu lugar pasaste por muchos momentos difíciles o se te hizo bastante fácil? Bueno, para poder llegar a donde estoy ha sido bien difícil en el aspecto de la competencia fue porque estuve básicamente tres meses sin mi familia yo estuve aislada en un hotel con... pues se puede decir que prácticamente con desconocidos pero hicimos un buen bonding y compartimos todo y negociamos con una gran familia ahí dentro de la competencia así que por lo menos, aunque fue difícil ese momento ellos me ayudaron, la verdad, a sobrevivir en ese mundo nuevo que yo estaba viendo y sí, ha sido difícil en el sentido de acostumbrarme a muchas cosas que yo no conocía y de ver mundo, como dicen, verdad eso ha sido yo creo que cosas difíciles el poder adaptarte y conocer bien cómo son las personas y las cosas que tú antes no vivías y el acostumbrarte a un mundo de adultos que yo considero que eso es algo difícil para los jóvenes hoy en día así que sí, se me ha dado trabajo, no ha sido nada de fácil pero el disfrutarlo lo ha hecho un poco más easygoing así que eso es aquí me preguntan que cuál es el género que menos te gusta cantar pues mira, no he estado lo suficiente para formularte una opinión en ese aspecto pero sí te puedo decir que el género que más trabajo me ha dado para cantar ha sido la salsa me fascina ahora que verdad, ya le he cogido un poquito el truco pero me dio mucho trabajo porque yo lo más que he cantado era música en inglés que de hecho, para el que no lo sabía antes de yo comenzar en lo que era el reality show yo hacía mis videos aquí en YouTube así que los pueden verificar aquí en mi cuenta les invito a que lo hagan, los van a disfrutar y podrán ver la transición del cambio que estábamos hablando ahorita ok, pero sí, el género que más trabajo me dio fue la salsa pero me fascina bueno, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que eres figura pública? ¿qué le aconsejas a los que tienen tus mismos sueños aún no logrados y viendo miles de obstáculos? excelente pregunta, voy por parte ok, mi vida ha cambiado mucho como dije me he tenido que acostumbrar a vivir en un mundo de adultos en algo que es muy difícil es algo que es una carrera que es hermosa pero conlleva muchos sacrificios conlleva mucho trabajo y el acostumbrarme a ser de estudiante a estudiante y cantante pues ha sido no cuesta arriba porque disfruto lo que hago amo esto y me fascina todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y también mis estudios pero el acostumbrarme a balancear las dos cosas ha sido bien fuerte pero verdaderamente me fascina que no ha sido no ha sido como un problema para mí, ¿verdad? da trabajo pero o sea, está con gusto lo explicado y ¿qué les recomiendo a los que tienen mis mismos sueños aún no logrados y viendo miles de obstáculos? ok la vida es algo que uno simplemente debe fluir con ella obviamente uno tiene sus sueños al igual que yo como dicen muchos jóvenes aún no lo han visto logrado y tienen muchos obstáculos yo lo que digo es que el obstáculo que es más importante vencer uno mismo es el miedo el miedo es lo más difícil que tú tienes para superar y si tú vences ese miedo todo lo que te aguantas yo creo que todo lo demás viene por añadidura y todo va a correr al tiempo de Dios que es perfecto y su voluntad se va a hacer contigo si lo tuyo si lo tuyo verdaderamente es el sueño que tú estás persiguiendo créeme que lo vas a lograr ok te han dicho que te pareces a Luna cantando me lo dijeron una vez pero no me lo han dicho mucho así que gracias porque ella canta hermoso aparte de la música ¿qué otra cosa te gusta? esto puede verse bien raro pero me fascina el maquillaje desde antes de idol desde todo me fascina lo que es el maquillaje y todo eso yo me paso viendo videos en YouTube de todos los tutorials de maquillaje de todas estas muchachas que tienen como cuchumil subscribers y de verdad que me gusta mucho y yo creo que lo han visto en la página que yo soy la que maquilla a mi hermana para sus eventos yo muchas veces que yo me arreglo yo misma y de verdad que me fascina es super cool ver como uno se puede transformar con un poquito de máscara y lipgloss y ya eres fabulosa me encanta ok ¿qué tiene que tener una persona para hacer un dueto contigo además de talento? ¿con quién harías uno? bueno yo creo que básicamente eso pero yo creo que un dueto no es tanto ni el talento es el tú hacer click con esa persona y tú ver en ella algo especial y simplemente ok vamos a cantar juntos eso es lo que va a pasar y ya es algo que fluye lo que estaba mencionando ahorita que con la vida uno tiene que fluir pues más o menos con los duetos uno simplemente fluye y si la persona ¿verdad? hace click y se parece mucho a ti la personalidad y todo eso pues ahí uno decide con quién hacer el dueto ¿y con quién haría uno? bueno es bien gracioso porque cuando me lo preguntan yo siempre tengo una lista como de mil personas pero ok me fascinaría hacer un dueto con Luis Fonsi ese ha sido mi sueño desde que estoy súper chiquitita desde pequeña mi mamá pone a sus discos desde que tengo uso de razón y Luis Fonsi verdaderamente hacer un dueto con él sería un honor para mí yo primero caería muerta en el piso porque no lo creo y después lo creería y después lo haría pero ese es mi sueño con Luis Fonsi y con Ernita o Natalia Jiménez ellas son mis tíos me encantan un beso así llegan a ver esto hola ¿qué piensas de que aunque tengas talento siempre es importante educarse y completar alguna carrera adicional? ¿crees que esa decisión te ayuda en tu carrera artística? no definitivamente el terminar una carrera universitaria es algo esencial y es algo que yo he apoyado y desde el principio de la competencia yo lo dije yo estuve en la competencia en mi cuarto año y no dejé mis estudios ahora mismo estoy estudiando en la universidad y planeo terminar mi carrera es algo esencial la música para mí es un escape a mí me fascina lo que es la música yo quisiera trabajar en esto toda mi vida pero siempre es de suma importancia el tener tu carrera y el tener tus estudios y estar preparado porque eso no te lo quita nadie ¿cómo haces para balancear tus estudios y tu carrera como cantante? es bien fuerte es básicamente no tener vida social no, no, bueno si uno sale y eso pero básicamente es organizarte tienes que organizar bien qué días van a hacer tus trabajos de la universidad qué días es que te toca cantar porque también hay veces que te avisan de momento porque todo esto de la música es de momento tú no sabes si un día te llamen para cantar y tienes un ensayo examen para el otro día y te quedaste sin hacer nada o sin dormir o sin vida o tú tú me entiendes ¿verdad? los que estamos en la YouPilo me pueden comprender ¿verdad? gracias ¿vivirías toda tu vida en Puerto Rico o te mudarías a otro sitio? pues no me atrevo a contestarte si me quedaría aquí o me voy porque es una decisión que yo creo que estoy todavía muy joven para tomar pero sí considero que en un futuro es bueno ver otros horizontes y y descubrir lugares nuevos que uno nunca sabe eso es los planes de Dios son perfectos así que vamos a ver si me quedo aquí o me voy vamos a ver no lo sé pero cualquiera de las dos cosas conmigo ni problema ¿cómo es la vida como cantante? fácil ajetreada llena de sacrificios si es es bien ajetreada hay que hacer muchos sacrificios y eso es algo que a veces el acostumbrarse da un poco de trabajo porque a veces vamos a suponer este es el sueño que tú tienes y es lo que quieres lograr y tengas una actividad alguna presentación viene alguna de tus amistades y cumplen años o te invitan a salir porque no te ven hace tiempo y tú pues con ganas de verlos pero tienes que trabajar tienes alguna otra actividad tienes que presentarte en algún lugar y simplemente decirles no puedo porque tengo que cantar no puedo porque tengo una actividad y eso esos son los sacrificios uno vamos a decir que uno pierde un poco de lo que es su vida oficial pero la clave es rodearte de personas que te entiendan y que sobre todo que te apoyen eso es lo más importante ok este es personal ¿tienes pareja o novio? si tengo novio después lo conocen ok continuando canta un pedacito de tu sencillo nuevo y dedícamelo esta pregunta bueno este comentario me lo hizo César y esta canción se la voy a cantar un pedacito ya yo he publicado varios videos con la banda cantándolo en sitios nuevos pero creo que es meritorio que les cante un pedacito hablándole de esta canción se titula Si tú te vas fue escrita por Pablo Nieves un beso Pablo si estás viendo este video él escribe esta canción hermosa me fascina y pues te voy a cantar este pedacito del coro no queda nada ya después de todo lo que supe dar a cambio del dolor que ocorraba mis palabras al llorar la libertad de la preciosa un día fue mi hogar es todo lo que quiero al despertar y darme cuenta que al final si tú te vas vuelvo a respirar César César para ti ¿no crees que con tu talento te conviene mejor promocionarte en Estados Unidos? he visto tus videos en inglés y cantas espectacular muchas gracias pues mira lo he pensado y verdaderamente antes de yo comenzar a estar full time lo que es cantante yo cantaba casi todo en inglés a nivel de que cuando yo comencé en la competencia yo tuve que mejorar mi español en vez de mejorar mi inglés porque estaba cantando como si fuera de Estados Unidos y ya gracias a Dios pues pude balancearlo un poco pero sí lo he pensado y la música en inglés me fascina así que quien quita sabrá Dios si termino con un sencillo en inglés y pues me termino yendo para allá a Estados Unidos uno nunca sabe ¿qué estudias y qué planes tienes a largo plazo en el área académica? bueno ahora mismo estoy haciendo un bachillerato en arte en psicología y planeo terminar el bachillerato y quisiera hacer más estudios graduados pero ahí me falta un poco de dirección porque tengo un problema me gusta todo y bueno estas fueron las preguntas de hoy den like si les gustó el video suscríbanse al canal que voy a estar subiendo por lo menos un videito semanal así que aprovechen y pidan que planeo subir las cancioncitas que he escrito y espera que sigan conociendo más quién es Marileida así que un beso enorme nos vemos en la próxima bye